El destino de cada ser humano está trazado en tres aspectos o procesos que comienzan a suceder simultáneamente y son conocidos como Akunleyan, Akulenba y Ayatmú. Entender cómo nos afecta la conjunción de ellos es el primer paso para entender el destino personal, ese destino que adquirimos en cada Atungua o reencarnación y la función de Ifa durante este camino. Hola, hola, bienvenido a Temicuba Videos. Hoy vamos a estar hablando sobre la elección de nuestro destino. Bienvenidos. Para entender el Ayatmú, que es la predeterminación de nuestro destino, tenemos que enfocarnos más en resultados que en circunstancias. No es tan importante de qué manera se superan las etapas, ya que existen muchos caminos para llegar a un mismo destino. Ayatmú significa nosotros escogemos conocer o aprender. Entonces estos son aspectos que afectarán nuestra siguiente encarnación en la tierra, o Atungua. Si en el pasado hemos alterado negativamente el destino de otros, hemos evadido lecciones que debimos haber aprendido. Todos estos factores deben converger para que haya un equilibrio en el universo al momento de nuestra encarnación. No obstante, este momento puede verse alterado por energías en oposición, energías que no hayan sido neutralizadas previamente. No obstante, este momento puede verse alterado por energías que no hayan sido neutralizadas previamente. No obstante, este momento puede haber aprendido. En el Ayatmú están los aspectos que el alma encarnada debe vivir o debe transitar con una finalidad específica. El tiempo que el alma tarde en entender el mensaje y evolucionar en su siguiente Ayatmú dependerá directamente de su libre albedrío, lo cual explica que no estamos condenados a vivir toda una vida en la tierra influenciados bajo un aspecto específico, ya sea este positivo o negativo. ¡Gracias! 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 Peticiones, como ser maestro, abogado, cantante, ayudar a una persona o a una comunidad entera, son partes de la Kulen Yang, siempre que el alma así lo decida, ya sea para lograr avances en su propia evolución o bien para ayudar a otros a completar sus karmas. En la Kulen Yang, de manera sencilla, lo definimos como lo que pedimos o necesitamos para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. ¡Gracias! 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 Una mujer pide en su a Kulen Yang la posibilidad de tener tres hijos. Esta queda embarazada pero de una persona que ella cree que no es la correcta, tal vez no es el momento apropiado y decide por su libre albedrío practicarse un aborto aún en contra de todos los consejos que se le pueda dar. Sin esperarlo surge una complicación en el aborto que ocasiona que nunca más esta mujer pueda tener hijos y así se estaría alterando parte de su destino y a su vez por este error creando un nuevo Ayammo para sus próximas encarnaciones. ¡Gracias! 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 En este caso, debemos acudir a la adivinación de Ifá para ayudar a alinear nuestro Ori con nuestro destino. Luego de Ajala Mopim, nuestra alma va a otro Irunmole, conocido como Sensentisoro o el Registrador del Destino. Este Irunmole es el encargado de certificar y registrar que has elegido todas y cada una de las cosas necesarias para completar tu destino. Y una vez que ha sido así, poner sello y dar su aprobación, en ese instante nuestro destino queda plasmado y nada de lo pedido o elegido puede ser alterado o modificado en el mundo espiritual. Seguidamente pasamos al dominio de Iwori Otbe Oloko. Estirunmole nos impone un simple pero significativo reto, el cual encontramos en los versos de este propio Odú. Iwori Otbe Oloko nos entre un asadón y nos pide que cabemos un hoyo. En estas simples palabras se encierra una de las tantas problemáticas que tenemos al llegar a este mundo. Y nos preguntamos, ¿por qué unos son más prósperos que otros desde su llegada a la Tierra? Al llegar a la Tierra, algunos pasan mucho trabajo para llenar su hoyo antes de alcanzar las bendiciones, mientras que otros con un simple movimiento son bendecidos con todos los Iré o Buena Fortuna de la Vida. Por lo que tenemos que tener bien presente que tan profundo puede ser el hoyo que tengamos que llenar antes de alcanzar nuestra prosperidad en la Tierra. ¡Gracias! En el momento que la mujer empieza a tener sus contracciones, es el instante en que comenzamos a olvidar todas y cada una de las cosas que hemos pedido en el cielo que conforman nuestro destino, a Yanmo, a Kunlemba. Según cuenta la leyenda, en una de las plazas de Huida, ciudad portuaria en la costa atlántica de Benin, se alzaba en el siglo XVIII el árbol del olvido. Los que pronto se embarcarían hacia América para convertirse en esclavos, giraban alrededor del árbol nueve veces los hombres, siete las mujeres, a fin de abandonar su identidad y sus recuerdos. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.